Asistimos a una de las grabaciones de la Semana Santa en todos los sentidos en la Iglesia de San Cayetano, un programa que nos mostrará las tradiciones desde diferentes puntos. Vamos a ver cómo se desgrana cada cosa hasta llegar a esos días. Va a ser como acompañar una cuenta atrás muy bonita, muy interesante, porque la abordamos, como dice el nombre de nuestro programa, a través de todos los sentidos, de los cinco sentidos. Nos acercaremos a ella desde la vista, desde el olfato, el gusto, el tacto y, por supuesto, el oído. De los tambores, las cornetas. La primera parada del programa será el olfato. Las flores y el incienso llenan las calles con sus procesiones de pasos ornamentados y pebeteros encendidos. Conocerán el significado del uso de esas flores y plantas en las cofradías. En cada uno de los cinco destinos escucharemos a cofrades anónimos que abrirán las puertas de los sentidos para poder conocer, descubrir y disfrutar intensamente las sensaciones que transmite la Semana Santa Aragonesa.